Pero qué bonito y sabroso bailan el mando los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el mando los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos con un sentido de ritmo para bailar y gozar Me hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mando las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchachos mira como yo uso una baza mueven la cintura y los hombros y tú veras nene como yo bailo con la minita mueven la cintura y los hombros Muchachos mira como yo uso una baza mueven la cintura y los hombros Muchachos, mira como yo gozo la banda Mueve la cintura y los hombros Y tú verás, nené, como se goza la banda Pero qué bonito y sabroso bailan en el barco las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las púas Mueve la cintura y los hombros igualito que las púas